Hola, bienvenido, gracias por acompañarnos otra vez en este espacio de CI Canadá, Profesionales Latinos en Acción. ¿Qué tal? Que hoy nos visita alguien que estuvo aquí con nosotros, estuvo en este programa hace siete años. Imagínense qué camino ha recorrido. Ella es Ana María Lucio. Bienvenida Ana María. Gracias Gaby, gracias por la invitación. Vamos a platicarles de Ana María. Ana María es mexicana, llegó a este precioso país hace dieciséis años ya, y ella llegó con sus dos hijas y su mami. Hoy es bien especial para CI Canadá, para nosotros, recibir de nuevo a Ana María, porque nos trae esa experiencia que también es importante compartirla a usted. ¿Qué ha pasado después? Porque Ana María llega siendo enfermera y ahora es enfermera, trabaja para el gobierno canadiense, ejerciendo su profesión. Platícanos Ana María. Sí, bueno, sí, como te platiqué hace unos minutos, hace dieciséis años que llegué con mis hijas, mi madre, y sí, al principio no fue fácil porque cuando llegas tienes que hacer de todo, trabajar de lo que encuentres, pero dependiendo qué es lo que tú quieres y cómo quieres vivir aquí, de eso va a depender tu futuro. Tú estudiaste enfermería, queremos decirle que Ana María es enfermera titulada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es enfermería a nivel licenciatura, pero como ella bien dice, cuando uno emigra no necesariamente empieza uno por ahí, Ana. No, efectivamente, sobre todo porque cuando llegas tienes que aprender el idioma, eso es muy, muy importante, aprender el idioma porque es la manera que te vas a comunicar con los demás y sobre todo si haces o ejerces una profesión, no importa a dónde, tienes que aprender muy bien el idioma, incluso, digamos, en mi profesión como enfermera yo tuve que aprender a escribirlo también para hacer mis notas en el, en los expedientes y poder comunicarme con los médicos, con mis colegas y todo, entonces, sí, es bien, bien importante. Entonces. El idioma. El idioma. Ana María, ¿tú traías francés o lo aprendiste de cero aquí en Canadá? Yo lo aprendí de cero, yo no sabía nada, solo no, y oui, es todo, pero de ahí en fuera yo no sabía nada, tuve que empezar de cero, aprender el idioma y pues practicarlo y estar perseverando en estar aprendiendo, aprendiendo, conociendo el vocabulario también, porque al entrar a trabajar uno tiene que aprender cómo es, cuál es el vocabulario, perdón. De la profesión. De la profesión. Y platícanos, tú dijiste al principio algo bien importante, uno decide para dónde va y depende de lo que uno quiera aquí. Tú ya estabas aquí, y a usted que está pensando en venir aquí, se lo compartimos. Uno puede llegar y quedarse, uno puede llegar y como bien dice Ana María, empezar a trabajar en otras cosas. Tú decidiste no, tú decidiste, yo soy una enfermera titulada de la Universidad Nacional y quiero ser enfermera aquí. ¿Cómo fue este paso? ¿Hay posibilidades en este país de hacerlo? Sí, claro, sí hay posibilidades, que aunque cuando yo llegué aquí me dijeron, no, no vas a poder ser enfermera porque es muy difícil. Pero eso no me impidió como ir haciendo caminito, investigando, metiéndome un poco en, haciendo benevolado en, ¿cómo se dice esto? Benevolado, perdón. De voluntariado. Voluntariado en los hospitales porque se puede, entonces de ahí empecé a agarrar experiencia y vi que sí, si uno quiere y puede y tiene el deseo de integrarse aquí, sí, 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 sí se puede, mismo si le meten a uno la duda sí, no, pero yo creo que la perseverancia y lo que uno quiera hacer aquí y sobre todo las opciones y las oportunidades que ofrece el país. Ok, si uno la sabe aprovechar, yo creo que es, es muy fructífero con el tiempo. Ok, entonces la etapa es primero aprendo francés. Sí. Y me empiezo a relacionar con mi profesión y después a estudiarlo en un, en un, a ser profesionista certificado. Claro. ¿Así fue? Sí, 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 porque por ejemplo a mí no me aceptaron mis estudios de la universidad porque primero no tenía el idioma, pero, y yo estudié de cero aquí enfermería como si yo nunca hubiera aprendido. Eso a mí me favoreció y no lo lamento haberlo hecho porque no fue una pérdida de tiempo porque yo aprendí de cero cuál era la profesión, cuál era, cómo era el sistema de trabajo aquí, cómo se relaciona uno con los colegas de trabajo. En general aprendí todo desde cero y eso a mí me ayudó a ir subiendo poco a poquito y aprender a mi ritmo, a integrarme a mi ritmo. Y yo conozco gente que quiso llegar desde, instalarse más arriba, pero les cuesta muchísimo más trabajo. Primero el idioma que tienen que desarrollarlo bien y la integración sobre todo a los medios de trabajo que son un poco diferentes a lo que se vive en México. Yo creo que, y lo hemos compartido mucho con usted, con nuestros diferentes invitados, reinventarse es la palabra que nos ayuda a una a una integración a este país que nos da la bienvenida. Entonces, esta integración de cero que hace Ana María es fructífera. ¿Cuántos años te llevó, Ana María, de que decides empezar a retomar tu profesión de enfermera a ya ejercerla? Me tomó aproximadamente tres años. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar dinero, claro, actividades, porque hay que tener mucha disciplina, sobre todo si uno quiere ser un profesional con título, hay que tener mucha disciplina porque las escuelas así lo piden, las universidades así lo piden. Pero es un tiempo que se invierte para que después tú recojas los frutos de ese tiempo, de esa inversión que hiciste. Así es. Y los frutos son, por supuesto, económicos. Sí. Y, por supuesto, bueno, esta convivencia de otro tipo con la sociedad, no solo latina, sino quebecua, ¿no? Sí. O sea, es un ganar-ganar. Sí. Y aparte de la sociedad quebecua, uno encuentra gente de todas partes del mundo y eso es muy bonito, es muy rico, porque empiezas a conocer diferentes colegas de trabajo que están contigo y empiezas a conocer cómo se vive en Algeria, por ejemplo, cómo se vive en Haití, cómo se vive en Colombia, por ejemplo. También tengo compañeros que vienen de Colombia. Tengo compañeros que vienen de todas partes del mundo, de la Europa, del este, del oeste. Entonces, todo el mundo se integra. Así es. En el trabajo. Y platícanos, ¿cómo ha sido este recoger los frutos? ¿Qué hace ahora Ana María a comparación? ¿Ya tienes una casa? ¿Cómo crecieron tus hijas? ¿Qué pasó con tu mami en todo este tiempo después de que tú empezaste a estudiar y ejercer como enfermera? Sí, bueno, para ejercer como enfermera tuve que empezar a esperar un poquito. Yo empecé a trabajar como prepose, que le llaman aquí. Es como la base, la base. La asistente del enfermero, ¿no? Más abajo. Es como en los hospitales que conocemos, latinos, es como la gente que ayuda a la aseo general, a la asistencia general. A la aseo de las personas, a llevarlos a radios X, a limpiarlos, a ayudarles a comer. ¿Qué es eso? Y porque yo quería saber qué era eso. No, yo no sabía cuál era ese trabajo. Lo aprendí, lo vi y después ya yo hice mi cambio como enfermera. Y, claro, hay que pasar exámenes delante de la orden de enfermeras. Y ya después, cuando empecé a trabajar, yo vi también el cambio económico en mi familia. Y gracias a eso, yo pude ayudar a mis hijas en la escuela, porque cuando están en la escuela primaria es tranquilito, pero entran a la secundaria y ya empiezan los programas de viajes al exterior del país. Entonces, bueno, hay que colaborar un poco porque cuestan estos viajes, pero con el trabajo que yo empecé a hacer como enfermera, tuve la posibilidad de que mis hijas tuvieran esas experiencias de viajes con la secundaria. Y ahora están, ya nos platicabas fuera de cámara, ya están en la universidad tus hijas. Ya, gracias a Dios, están las dos en la universidad. Sí. ¿En la universidad y llegaron aquí pequeñas? Sí, de cuatro años y siete añitos. Ahí está una gran mujer que saca adelante a una familia completa, en un país que no es suyo, en un idioma que no es suyo, pero retomando su profesión y eso es lo que le queremos compartir. Yo fui al médico y me oyeron hablar español y me dijo un paciente dijo, ah, yo tuve una enfermera mexicana, son cariñosas, nos cuidan como mamá. Yo creo que hay un reconocimiento a nuestra gente de que esa profesión tuya tan noble, además, se ejerce en Canadá y las buscan a ustedes. Sí, yo lo que veo es que el mexicano, las mexicanas somos consideradas gente trabajadora y sí, muy acogedores, muy apapachadores. Los latinos en general. Los latinos en general, sí. En general es la comunidad latina. ¿Te ha ido bien entonces? Sí. ¿Qué le dices a esta persona que te está escuchando, a estas enfermeras que oyen mucho? Porque tú sabes que es una información que circula. Canadá necesita enfermeras, tú puedes aplicar como enfermera. ¿Qué les dices? Sí, si tienen esa idea de venir a trabajar aquí, de emigrar a Canadá, sí, yo creo que valdría la pena, sobre todo si trabajan en cualquier medio del sector salud, enfermeras, radiólogos, enfermeras auxiliares. Sí, hay mucho trabajo, sí falta personal, pero lo más importante es que tienen que tener en cuenta que es el idioma. El idioma tienen que dedicarle mucho a aprenderlo, a escribirlo si es necesario, pero es muy importante para comunicarse y poder entrar en ese sector que hay mucho trabajo. Hay demanda. Hay demanda, mucha demanda de enfermeras, enfermeras auxiliares, preposes, hay mucha demanda, hay mucho trabajo. Pues ahí está, ya nos escuchó, le quisimos compartir esta historia de qué pasó 16 años después de que llegó a Navarria. Sí. ¿Qué pasó? Hace siete años apenas veniste a compartirnos la experiencia de cómo sí podías empezar a estudiar y aquí están los resultados después de haber estudiado. Sí. Tu mami, ¿cómo está tu mami? Porque además integras a la familia completa, no solo a las hijas. Sí, Gaby, mira, como ella llegó conmigo, igual como todo inmigrante tuvo que ir a la escuela. Le dio mucho más trabajo porque pues ya es una persona mayor, pero gracias también a su perseverancia y no dejó la escuela y todo, ella sola, ella vive sola, tiene su departamentito muy cómodo, tiene todos los servicios, es económico su departamento, son departamentos que da el gobierno para la gente que tiene pocos medios económicos y ella solita se va al médico, se va a hacer sus compras con el poco francés que aprendió, ella se ha podido desarrollar aquí. Tu mamá, ahí está, independiente. Independiente, estamos juntas, sí, necesita algo, yo estoy ahí, estamos ahí, pero a ella le gusta su independencia y ella quiere hacer sus cositas solas y se desenvuelve ella solita, ella se arregla sola con su francés que tiene. Pues a reinventarse, querido doctorio, a reinventarse, a arriesgarse, a saber que aquí es posible. Gracias, Ana María, por habernos compartido tu historia. Esperamos que regreses ahora a la mejor con las hijas a platicarnos qué pasó con las hijas. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias a usted por habernos seguido en esta emisión de Profesionales Latinos en Acción. Siete años después de empezar este proceso de retomar su profesión. Eso lo puede hacer usted, no se le olvide. Lo esperamos en una siguiente emisión. No deje de darle like a este video, por favor. Es nuestra forma de saber si le gustó este contenido. Lo esperamos en la próxima.